Soy Víctor Calero Alonso, nieto del Fidio Alonso, fundador del grupo folclórico Los Sabondeños. Seguro que te llevas súper bien con estos aparatitos. Estamos en Sabanda, uno de los sabondeños. Ahí viene el nombre. Ellos crearon canciones que se hicieron tan populares que se bailaban y se cantaban en las discotecas. Me siento reconfortado. Si es un mejor regalo, yo creo que he tenido mi vida. Se quedó uno sin palabras.